Presenta, Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. El consejero de primaria, maestro Héctor Florita, en su visita a la ciudad de Artigas días atrás, se refirió a la búsqueda de soluciones desde primaria para evitar que los maestros que viajan desde Artigas a Bella Unión tengan que hacerlo en días de lluvia. Habilitarían los traslados administrativos y también el pago de viáticos para alojamientos. Yo lo primero que creo es que los niños tienen que tener clase todos los días. Esta es una convicción personal que es innegociable. Los niños no pueden quedar de rehenes de nuestras dificultades. Y si algún día no se puede llegar hay que ver cómo se repone ese día. Entonces, ayer estuvimos analizando este tema con el acuerdo de inspectores para retomar el traslado a través de Artigas y retomar una iniciativa que habíamos planteado hace dos años atrás de dar un viático en lugar del transporte un viático para que el maestro pueda optar para permanecer en la localidad a través de ese viático. Obviamente, eso supone que varios maestros puedan alquilar o tener una residencia compartida. Pero es un problema que el Uruguay ya lo vivió con las escuelas rurales mal ubicadas. Si el maestro que hubiera una escuela rural mal ubicada fuera y volviera todos los días, la mitad de los días los niños no tendrían clase por las distancias, por las cañadas desbordadas, por las inclemencias del tiempo. Entonces, no podemos tener titubeos cuando se trata de atender a tantos niños en una localidad tan importante, aún sabiendo que ya hay otra solución a mediano plazo, que es el Instituto de Formación Docente, que precisamente la ANEP instala en Bella Unión están reconociendo la problemática. Pero de hoy hasta el año 2021, que tengamos maestros oriundos de Bella Unión, tenemos que asegurar que los niños tengan clase. En este sentido, muchas veces se tuvo que hacer el traslado por el Brasil, varios maestros viajados por allí. ¿Preocupa esta situación a primaria? No, porque esta situación fue autorizada. Yo diría que es una de las alternativas que todavía son viables. Es decir, el traslado o es por Brasil o es por Salto, que yo creo que la distancia es enorme, son muchas horas sobre el óvnio, eso es inviable, por eso es que se autorizó y se habló con el prefeito a los efectos que se facilitará el traslado. Lo otro es esta alternativa que estoy planteando, que es alguna suerte de sustitución del pasaje por un viático que permita financiar la residencia de los maestros.